En el inmenso lienzo del cosmos, donde las estrellas son solo los destellos de una eternidad olvidada, existen pocos refugios que ofrezcan verdadero respiro. En Everest Harbor, suspendida sobre el denso manto de Crusader, la humanidad y la maquinaria se encuentran en un delicado equilibrio, una danza de acero y sueños. Frente a ti, la Drake Corsair se alza como una bestia de los antiguos mitos, diseñada no por la mano de dioses, sino por ingenieros que comprendieron la necesidad de sobrevivir en la frontera final. Su figura esbelta y anárquica, robusta, es un canto a la independencia, un desafío a las rutas establecidas, a las leyes de los imperios y a los confines impuestos por la civilización. Cada línea de su fuselaje, cada pulgada de su blindaje, habla de viajes sin mapas y de exploraciones sin fin. Su armamento, no solo una declaración de fuerza, sino una promesa de protección, una advertencia para aquellos que creen que el vacío es un lugar sin ley. Y ahí estás tú, un viajero ante su próxima travesía, un explorador en busca de respuestas que se esconden más allá de los límites de lo conocido. Porque esta nave, la Corsair, no es solo una máquina. Es un pacto silencioso entre la audacia del hombre y la implacable vastedad del espacio. Es una promesa de caminos no explorados y de horizontes que aún desafían la imaginación. Saludos pilotos virtuales, yo soy Overspeed y aquí vamos a tener un vídeo de Star Citizen. No va a ser un vídeo roleado, esta vez va a ser un gameplay. Quiero mostraros esta nave que me tiene enamoradísimo, la Drake Corsair. Una nave que al principio no me entraba por los ojos porque es caótica, como la Drake. Es una nave anárquica, una nave que se le salen los cables por todos sitios, pero he aprendido a amarla tal y como es. Anárquica, destructiva, fiera, peligrosa. Y en el vídeo de hoy vamos a hacer una misión de caza recompensas en el que utilizaremos esta nave y también utilizaremos la nueva mecánica de Nursa, es decir, nuestro pequeño rover que tiene la capacidad de curar y de respawnear en su interior. Y bueno, tendremos un poco de todo, exploración, combate, naves, vehículos de tierra, así que vamos al lío. Bien amigos, es hora de ver si mi plan maestro funciona y la verdad es que me apetece mucho, mucho, mucho hacerlo. Vamos a abrirlo por aquí, desde el acceso a la rampa. Nada más, me gusta que esta rampa se abre bastante rápido, vamos a darle aquí, clic, y para ser bastante grande, para ser lo grande que es, se despliega bastante rápido. Y bueno, aquí tengo ya preparado mi Nursa, es decir, la Ursa médica, que esto es una auténtica maravilla. Es verdad, es verdad que el gameplay que estamos haciendo ahora mismo con esto no será el definitivo, es decir, ahora mismo podemos hacer respawn aquí. Si morimos, podemos renacer con un clon en esta camilla. Eso no va a ser así, ¿vale? O sea, en el futuro podremos curarnos, pero para respawnear necesitaremos un clon, un sitio donde podemos acceder a los clones y eso solamente podrá ser en las grandes naves capitales o en los hospitales, ¿de acuerdo? Podremos curarnos aquí si nos arrastran o si llevan nuestro cuerpo aquí. Pero de momento, de momento, nos deja hacerlo. Entonces podemos guardar nuestros datos aquí y utilizarlo como un punto de respawn móvil, al menos para el gameplay momentáneo. En el futuro, cuando lo cambien, pues bueno, ya veremos, pero de momento, y es que pueden pasar años hasta que lo cambien, podemos divertirnos muchísimo y cuando lo cambien también seguirá siendo útil. Lo bueno es que también tenemos un sitio para guardar cosas aquí. Si damos aquí al loot, podemos lootear y podemos guardar cosas. Podemos llevar, por ejemplo, armamento, por ejemplo, o podemos poner aquí, yo que sé, armamento. ¿Por qué es importante? Porque si respawneamos, vamos a tener, si lo hacemos, por ejemplo, en una zona en la que no haya atmósfera fuera, vamos a tener que tener aquí armamento para volver a nuestro cuerpo y un traje espacial para poder resistir el vacío. Entonces, ¿cuál es el plan que yo tengo pensado hacer? Voy a colocarme aquí una armadura de repuesto y un arma de repuesto con algo de munición, que ahora mismo la tengo aquí. Entonces tendré que hacer, ahora están todos los inventarios, ha cambiado todo, ¿eh? Si ahora le damos a la I, al inventario, ya no podemos acceder al inventario local, ¿vale? Ahora tenemos que ir físicamente, coger las cosas, lo cual lo veo mucho más guay porque, pues bueno, es más realista. Tú no puedes llevar 18 millones de cosas encima, a no ser que lleves una mochila o uses distintos tipos de cosas. Entonces, aquí ya dentro de las naves, dentro de esta nave ya he dejado dentro del interior. Ahora mismo, además, lo que pasa es que se verá muy oscura porque no he inicializado la nave. Entonces, al estar la nave sin inicializar, se ve muy oscuro el interior, pero es una pasada. Fijaos aquí, aquí es donde tengo la zona de la exclusa base de espacio, el docking collar, y aquí puedes poner distintos armamentos. Mira, aquí había puesto algunas armas, el arma principal y una secundaria. Voy a pillar esta secundaria, ¿vale? Perfecto. Y esta es la que voy a colocar aquí. Perfecto, vamos a ponerla aquí y vamos a ponerlo en el armero. Ahora mismo podemos manejar vehículos con las armas, pero imagino que en el futuro, si tenemos armas muy grandes, no nos dejarán sentarnos en el vehículo del piloto, a no ser que dejemos las armas en algún sitio. Lo veo lógico, si yo estoy pilotando un vehículo, un caza o lo que sea, yo no puedo montarme con un bazooka detrás, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto lo podemos poner en este armero. Entonces voy a ponerlo, lo colocamos aquí, ahí está, para la reserva y la munición voy a colocarla aquí. Entonces voy a poner, por ejemplo, la munición que llevo encima, que luego me la cambiaré por otra, es esta de aquí, estos magazines que son del SMG, del C54 que acabo de poner. Voy a ponerlos aquí, por lo menos. Uno, dos, tres, cuatro, cuántos de esta me he de usar, bueno, y cinco. Suficiente, suficiente para poder matar a los malos y volver a por mi cuerpo, ¿vale? En el caso de que me maten. También lo suyo sería poner también algunos medpens para poderte curar. Tres y cuatro, vale. ¿Qué es lo malo de todo esto? Lo malo de todo esto, y es más, ¿y la armadura que llevo? No sé si debería ponerla. Bueno, la armadura no. No me la voy a jugar tanto. Lo suyo sería tener un juego también de armadura, pero lo que sí que necesitaría ser al menos un casco para poder respirar y un exosuit, digamos, un traje espacial sobre el cual te pones la armadura. Entonces aquí tengo varias cosas, aquí hay varias habitaciones en la nave. Me gusta porque es espartana. Esta es la típica nave de Drake, que antes no me gustaba, pero es que ahora lleva un rollo de pirata. Fijaos, aquí no hay habitación del capitán ni nada. Todos somos iguales. Aquí los piratas todos somos iguales. En Drake todos son iguales. Los cables están colgando, todo está así. Voy a tener que poner algo de luz porque no he inicializado la nave. Fijaos el váter. O sea, este es el váter para toda la tripulación y te apañas, ¿vale? Aquí bajas el cagadero, lo subes y aquí hay una ducha que está... Hostia, que me he sentado, que no me quiero sentar. Levanta, levanta. Súbelo, súbelo, súbelo. Y hay una ducha que está goteando. Entonces para subirlo hay que darle, mantenerlo presionado y le damos a close. Ahí está. Y ahí está la ducha que está goteando y aquí esto, o sea, ya está, ya está. Aquí no hay lujos. Todas las habitaciones son iguales. Hay otra habitación en la parte delantera, aquí. Aquí es donde está. Podemos acceder a dos torretas. Esta es la parte delantera donde está la cabina de mando. Hay un ascensor rápido para poder bajar a la parte de abajo desde aquí, que viene súper bien. Esta es la cabina del piloto y copiloto, que el copiloto baja abajo y tiene una visión mejor. Y aquí hay otra cabina que es incluso más pequeña, que también hay otro camastro. Aquí podemos dejar la armadura y demás. Y en cada una de estas tenemos sitios de guardado individualizados, es decir, el sitio de guardado que tenemos aquí, ¿vale? Por ejemplo, este, es distinto de este. Para que en el caso de que haya varios jugadores puedan tener cada uno su loot particular. Por el caso de pasar varios días en el espacio, pues cada uno tenga su zona. Entonces aquí podremos guardar la armadura. Ahora mismo todavía no es funcional, que yo creo que muy pronto lo harán funcional. Los armarios individualizados para guardar armaduras. Este, en este caso concreto que es para ropa. Este es para ropa, ¿vale? Porque los de armaduras son los que están en el docking collar, que son diferentes. Y aquí es donde tenemos el loot individualizado, que es todo esto. Este lo tengo al 20%, pero tengo todos los demás. Entonces como veis aquí tengo una mochila que me permite poder llevar más cosas. Voy a ponerlo aquí. Y voy a meter dentro de la mochila. Aquí, al meter la mochila, ya se me abre este hueco. Voy a meter este traje aquí, que me lo viene al 56%. Y el casco este, que yo creo que lo podré que cabe, ¿vale? Cabe justo. Un casco y un traje sin armadura, ¿vale? Aquí dentro. Tengo aquí algunas cosillas más que ya me las voy a dejar guardadas. Por ejemplo, aquí estos son más. Lo tengo yo aquí, así. Los podéis ir poniendo aquí, que estos son los que he puesto antes. Vale, más cargadores. Y merpens también. Voy a ponerme, hostia, tengo que comprarme un par más, ¿eh? Tengo solo... Bueno, tengo solo dos. Bueno, me voy a pillar dos, luego me voy a coger uno más de ahí. Este, que este es de adrenalina. Este lo looteé en algún sitio y no sé muy bien qué es lo que hace. ¿Vale? Es para que, bueno, yo qué sé, voy a meter un chute de adrenalina también y ya está. Vale, me los guardo aquí. Dos de curación y uno de adrenalina. Vale, cierro aquí. Vamos a ir al Ursa. Al Ursa, en este caso. Y vamos a poner aquí... Pero si cada vez, cada vez este juego ya va apareciendo otra cosa, ¿eh? Aquí, por cierto, ¿qué es? Aquí esto es para componentes. Cada uno de estos tiene sus propios componentes ya físicos, ¿eh? Fijaos. Me parece una chulana, ¿eh? Vamos a cerrar esta de aquí. Vale, y aquí... Aquí es donde voy a guardar el resto de cosas. Entonces aquí voy a guardarme mi armadura de reserva. Entonces aquí, la pongo aquí, que cabe, y el casco. Entonces ahora, en el caso de que yo muera, claro, tú renaces aquí, pero renaces sin nada, con una bata médica y te buscas la vida. Necesitas armas, armadura, medicinas y un cargador, por lo menos para volver hasta tu cuerpo. Y luego cuando llegues hasta tu cuerpo, ya te pondrás la armadura que tenías en tu cuerpo y si con suerte, matas a los malos que te habían matado. Así que es como que tienes dos vidas, ¿de acuerdo? Si te matan una tercera vez, pues chico, ya te metes aquí, te subes a la cabina y te vuelves a tu nave. Si es que puedes, porque claro, lo malo es que luego, si has dejado la puerta cerrada, te ahogarás en el espacio como un gilipollas. Esa es otra cosa, pero no voy a ponerme más trajes, porque el riesgo de todo esto, ¿cuál es? El riesgo es que si te revientan la nave, todo esto lo pierdes. Como por otra parte, pues me parece bien. Vamos a cerrar aquí la puerta. Ahora mismo, si tengo un accidente, si me revientan la nave, pues todo lo que tengo aquí guardado lo perdería. Entonces tampoco me conviene arriesgarme a tener muchísimas cosas, porque que bueno, pues porque luego lo pierdes. Aunque de todas maneras tampoco me importa. No es caro. No es más por el dinero. Uy, aquí se oye algo raro. Está bien. No es más por el dinero, sino por el tiempo que se pierde en poner todo a tu gusto de nuevo. Vale, entonces, bueno, ya estoy aquí. Esto ya no lo necesito, así que voy a dejar aquí esto. El backpack. Lo vuelvo a dejar aquí. Aún tendría otro traje más de reserva. Vale, que está bien tener varios. Y esto está bien para lootear. Bueno, entonces, dicho esto, también hace falta tener algo de comida y agua, por si estás muchos días fuera y no puedes acceder a una estación espacial. Ahora ya estamos listos y ahora lo que voy a hacer es irme. Entonces, vamos a ver si hay una misión que nos satisfaga. Pero lo primero que vamos a hacer es salir ya de la estación espacial. Así que, vamos aquí. Vamos a darle a la U para inicializar sistemas. Listo. La tengo más o menos maqueada la nave, con algunos componentes que tenía. Le he cambiado las armas y esta nave lo que pasa es que mete muchísimo. Mete muchísimo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es irnos ya directamente. Así que, vamos a buscar aquí desde Seraphim Station. Listo para salir. Iniciamos motores. Motores listos. En este caso, vamos a salir hacia arriba, si no me equivoco, ¿no? Sí, ahí estamos. Quito el capel cuando esté completamente abierto. Trasters hacia arriba. Vamos a impulsarnos un poco hacia adelante. Retraigo tren. Y fijaos qué maravilla. Ahora mismo la nave tiene las las alas totalmente en posición vertical, ¿de acuerdo? Voy a poner los thrusters otra vez. Quito el bubetol. Entonces, veis que los thrusters se ponen hacia atrás. ¿Vale? Y fijaos en las alas, ¿vale? Esto es lo que me encanta el... en la estética que tiene. Entonces, las alas se retraen clicando. Casi todo lo que han hecho aquí en cabina me gusta porque es clicable. Entonces, poco a poco será una mini especie de DCS World. Salvando las distancias. Pero como vemos, se puede incluso modificar las luces exteriores, bajar el landing, el tren de aterrizaje y demás. Y con este botón extendemos las alas. Fijaos. Fijaos qué fantasía. Fijaos qué fantasía. El estilo asimétrico que tiene esta nave. O sea, es una pasada. A mí me encanta. A mí me encanta. Y luego la barbaridad que tiene es que tiene cuatro estaciones. Bueno, sería ¿cómo lo llamaríamos? Bueno, sería armas. Armas de tipo 5 en la parte delantera. ¿Vale? Y dos de tipo 4 en las alas. Más las torretas. Os recuerdo que son de tipo 5. Son de tipo 5. Es una auténtica barbaridad. Bueno, me voy a mover porque si no se va a volver loco en la TC. Entonces, lo que mete esto no está escrito. Es una auténtica barbaridad. Bueno, vamos a cambiar el Master Mode que si le damos a la B y mantenemos la B entramos al nuevo modo maestro para aumentar nuestra velocidad. Y durante este momento se nos desactivan los escudos y podemos aumentar la velocidad. La gente se está quejando mucho de este nuevo modo y es verdad que sí que lo tienen que refinar. Pero yo creo que es el futuro. Es decir, ¿ellos qué es lo que quieren hacer? Ya lo han dicho muchas veces. Vamos a alejarnos un poco de aquí mientras seguimos hablando. Vamos al marcador Orbital 5. ¿Veis? Ahí está. Vamos a ver una zona un poquito más que esté, por ejemplo. Bueno, pedirme una zona que estuviera sol. Mira, vamos a esta zona de aquí. Este, al marcador 2. Por lo menos para tener algo de iluminación que nos está tapando el sol el gigante gasoso crusader. Hemos entrado un poco, ¿eh? Vale. Aquí estamos mucho mejor. Vamos a quedarnos así, que está muy guay. Este es bueno. 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 A ver si con este puedo poner en práctica mi teoría del respawn. A ver si podemos localizar dónde está este notas. Está en el crash site y el crash site está justo aquí. para mí la mejor la han mejorado muchísimo. No sé si puedo hacer un... No puedo ir aquí. Sí, sí, no, no puedo ir aquí. Pero sí que puedo ir aquí. Puedo ir ahí y eso me va a ahorrar bastante rato. Entonces voy aquí que está muy cerca. Propiedad privada. Esto supuestamente no puedo traspasarlo pero está prácticamente al lado del otro lado. Entonces, ahora el tema es que tengo que estacionar la nave una vez que despeje la zona. Voy a tener que estacionar la nave bastante lejos. Ahora aquí. ¿Ves? Esto está a 26 kilómetros. Voy a poner el modo VTOL. Fijaos lo rápido que nos movemos en modo de viaje. Vale, entonces esto es lo que tienen que... Vale, 20 kilómetros. Voy a quitar el modo de viaje. Ya. Vamos a ver si hay... Mira, aquí estoy viendo estoy viendo gente. Lo que esto... Cuando veo esos contactos blancos creo que son naves abandonadas. Aunque no estoy 100% seguro, ¿eh? 12 kilómetros. Creo que si estacionas tu nave a más de 10 kilómetros desaparece el marcador. Entonces, vamos a hacer un rápido vistazo y pondré la nave a unos 9 kilómetros. Después de haber despejado la zona y me acercaré con el Nursa. No sé si esta nave que hay aquí la voy a reventar. No sé lo que es. es un constelación Andromeda que está volando. Puede ser de un jugador, ¿eh? Pero está abandonado. A ver, no quisiera reventar la nave de ningún jugador. pero parece ser que está abandonada y si está en neutral creo que no pasa nada si la revientas. Pero está aquí como flotando en mitad de la nada, ¿no? Quizás el jugador que la tiene aquí se ha ido a investigar y ha bajado con su pequeña fíjate, ahí está. El jugador que sea, esto era de un jugador y se ha bajado con su pequeña nave scout. ¿Veis? Pero aquí no está. Sea que sea lo que sea. El tío ha abandonado sus naves aquí. Quizás ha sufrido un crasheo porque, a ver, el jugador no está porque si no no habría abandonado aquí sus naves o estaría sin el scout pero está tanto el scout como la nave y el tío no está. Yo lo siento mucho, ¿eh? Además, he dejado los escudos puestos. Salganos un poco. Adiós. He tirado un misil sin querer. Todavía tengo que... Y esta también, para abajo. Bajamos las dos naves. Esto seguramente es de un jugador que se ha crasheado. No os preocupéis que no le causa nada porque realmente él luego reclama a su nave y esta nave nunca la había podido reclamar, ¿vale? Porque luego les aparece como desconocida y demás. Podría haber luego bajado a ver si había unos restos de interés. No creo que haya nadie ahí, pero bueno, me voy a acercar un poco. Pero no creo que haya restos de interés. Bueno, las mismas luego otro me puede hacer lo mismo a mí. Esto es la ley de la jungla en Star Citizen. Aquí podríamos bajar e investigar los restos, a ver si podemos encontrar algo. Pero no tengo espacio ahora mismo en la nave con la Nursa para lootear nada. No me interesa. Bueno, vamos a dejarla aquí. Y vamos a acercarnos aquí. A ver, sinceramente espero que no estuviera aquí el jugador. No quiero tampoco putear a nadie. Pero tampoco quiero arriesgarme a que si luego él vuelve a su nave me reviente la mía. ¿Sabes? Aquí más vale prevenir que curar. Vamos a hacer un rápido vistazo por aquí y ver si podemos eliminar a alguien desde esta altitud. porque seguramente podemos ver gente. Si no, luego lo haremos desde aquí hay veces que se ven muñicotes patrullando. El tío que tenemos que eliminar está aquí dentro. Y sus colegas tienen que estar por aquí. A ver si vemos alguno. De momento no se ve a nadie. Yo al menos no veo a nadie. Vale, voy a estacionar la nave lejos. Entonces vamos a irnos aquí. Aquí hay un unknown. ¿Qué es esto? Esto es un loot. Esto puedes lootearlo, ¿vale? Lo que pasa es que no tengo la nave ahora, tengo la nave muy ocupada con con el Nursa. Entonces no me cabe esto. Pero bueno que sepáis que hay bastante posibilidad de lootear. Vamos a alejarnos lo suficiente para que si spawnea IA, porque spawnean bastante por estas zonas, no nos jodan. Entonces vámonos por aquí. Y vamos a hacerlo en una zona que no sea tampoco muy difícil acceder. Aquí en esta esplanada, yo creo. Si me pongo ahí lejos tampoco me va a costar tanto llegar. aquí abajo. ¿Veis? ¿Veis? Ahí hay una nave. ¿A cuánto está? ¿Este quién es? Está a 9,6 kilómetros. ¿Vale? Azen Slaber. Lo voy a reventar. De todas maneras luego me pondré a 5 kilómetros. Si estoy tan lejos estos tíos no suelen destruirte. Es un Cutlass Black. Hostia. Joder. Qué lerdo soy, tío. Me he puesto en modo misil. Estoy aquí gastando misiles como un retrasado. A ver. Espera, que no he puesto ahora sí que estoy en modo armamento. Joder. ¿Ah, sí? Toma. Lo va a tomar por saco. Estoy un poco... Me noto todavía un poquito... Un poquito... Falto de ritmo, ¿eh? Con el juego. De todas maneras, esta nave está... Es que esta nave está muy rota. Vale. Estoy a 3 kilómetros. Pues me voy a poner a unos 5 kilómetros en esta esplanada donde yo había dicho. Ya veis que suelen spawnear malotes por la zona. Volando. Pero yo creo que si pongo mi nave aquí... Es que se ve chula, ¿eh? Por aquí. Bueno. Un poco torcida, pero vamos a ver. Desde aquí podemos abrir la rampa. Y podemos ver qué tal va. Va perfecta la rampa. Vale. Luego la subiremos. Voy a poner la prioridad en los escudos. Entonces pongo prioridad en los escudos. Aquí. Ahí está. Prioridad de escudos. Así que si me revientan tendré más tiempo de... Bueno, si me van disparando tendré más tiempo de que aguante la nave. Quito los motores para que la nave todavía esté un poquito más stealthy. Salgo de aquí. Importante ponerme el casco porque acabo de abrir la puerta trasera. Así que nos ponemos el helmet. Ahí está. Casco puesto. Perfecto. Ahora vamos a equiparnos. Esto lo vamos a dejar abierto porque es importante poder entrar rápido. Aquí había dejado mi... mi arma principal. Vale, listo. Listo. Arma cargada. Sería lo suyo también que me lleven una mochila para lootear. Entonces me voy a llevar la mochila. Ahí está. Y luego recordamos que había dejado guardada en... en el Nursa. Aquí. Aquí tenía guardadas mis armas de reserva y mi armadura de reserva. Vale, cerramos. Vamos allá. Hostia. Bueno, se me había olvidado una cosa. Luego hay que poner el punto de respawn. Si no ponemos el punto de respawn difícilmente... Venga, activamos escudos, activamos motor, luces. Vamos para atrás. Con cuidado. Vale. Importante cerrar la rampa porque si no cualquier listo se nos cura la nave y se la lleva. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es darle aquí usarlo y poner nuestro punto de respawn en este. Entonces regeneración, transfer in print, confirmamos. Y ahora nos regeneraremos aquí si pasa cualquier cosa. Salimos desde aquí. Oh, está toxido esto, eh. Y cerramos la rampa. Ya tendremos que ir a la zona del crash site. Entramos por aquí. Fijaos que chulada, eh. Star Citizen es una scam. Joder, por eso me lo paso que te caras con esta scam. Vale. Tengo... Tengo... Sí, tengo para... Venga, sube, lerdo. Arriba. Si no, no puedes subir. Tendré que subir por la parte de atrás. Se me pega un salto. Arriba. Ahí está. Me cuesta un poco, eh. Me pesa el culo. Lo que no recuerdo es cómo te curabas. Estoy un poco desentrenado, eh. Vale, estamos a cinco kilómetros y en principio no hay malos en la costa. Y esto es lo que me gusta, fijaos, torreta. Esto es lo que me gusta, eh. Fijaos, eh. Entonces, con esto podremos eliminar a los malos que hay fuera. Cuidadito no fliparnos ahora con la conducción, eh. Porque ahora hemos trasladado nuestro imprint a la URSA y si se revienta la URSA se nos jode el invento. Entonces, estamos a cinco kilómetros. Hay que tener cuidado por dónde vamos. Nos puede costar más de lo que yo tenía pensado, eh. A ver, el tema es que eso, que esto puede ir muy rápido. Vamos. Y nos podemos venir arriba y un ostio contra una de estas rocas se acabó la diversión. Claro, con la nave parece que está todo mucho más cerca, pero cuando te tienes que acercar luego... Vale, por aquí estoy notando que... ¡Joder! ¡Eh! Vamos. Es bastante llano. El tema es la IA normalmente no te va a ver si has dejado la nave tan lejos. Ahora los jugadores sí. Puede venir alguien como he venido yo, ver mi nave ahí y reventarla. Y en este caso al no haber nadie en la nave yo creo que reventar la nave no les... no les mete ningún delito. Eso alguien que sepa el juego me lo tiene que... Oye, está bajando bastante los frames ahora. Yo creo que es por un tema el server. Hombre, es lo bueno de... Claro, llevas un vehículo pues si quieres llevar un vehículo de tierra te va a costar. Y tienes que irte lejos para que no te detecten la nave. Eso... Esa mecánica también me gusta. 900. Vale, ya estoy empezando a verlo, eh. Sin exagerar me ha costado seis minutos llegan. O sea, cinco kilómetros recorriéndolos en el vehículo te cuestan bastante. Sobre todo si es terreno accidentado. Aquí, ahora ya sí que habrá que tener cuidado porque seguramente nos habrá spawneado algún amigo. Las rocas estas, tío. Ahora es cuando yo me quedo atrapado aquí. ¿Podrá pasar por aquí? Pasa, pasa, eh. Hostia, el Ursa tiene huevos, eh. Es una tanqueta. Ya me recuerda bastante al vehículo del Mass Effect. Mass Effect 1. Vale, 400 metros. Venga, ya empezamos a verlos, eh. Esta es la caja desconocida que hemos visto antes. Que es, eh... No me cabe en el Ursa. A ver si podemos lootear algo. Por lo menos matará al tío que nos van a dar 15.000. Y lo primero que tenemos que hacer es dar una vuelta por los alrededores y todos los que veamos los reventamos con nuestra torreta. A ver, tío. Los frames están sufriendo, eh. A ver. Está el tío ahí. Vamos a ir despacito, eh. Yo de momento no veo a nadie. ¡Hostia! Es donde está andando. Vamos, hijo puta. Míralo, eh. Lo he matado. Este era el tío que tenía que buscar yo, eh. Digo, no veo a nadie. Los cojones. Estaba ahí. Yo pensaba que estaba dentro. Voy a dar una vuelta. Fuera no... Es que fijaos que no se ven. Si pudiera hacer un ping y que se resaltara la gente, eh. A ver. Lo que no se resalta la peña. Y estas armas las puedes pillar también, eh. Para lootear. El terreno es lo puto peor. Vamos a acercarnos, eh. A ver. Bien, amigos. Lo hemos matado por aquí, ¿no? Yo diría que lo hemos matado por aquí. No estoy viendo a nadie. Entonces, me la voy a jugar. Me gusta. Mira, si desactivamos las armas cómo se recoge la torreta, eh. Voy a dejar las activadas por si luego tengo que entrar en la... Por aquí no veo a nadie más. Así que vamos a dejarlo todo encendido y vamos a la parte de la seda. Vale. Está todo súper torcido, eh. Vamos a salir por aquí. Tenemos todo bien, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que la puta ahí a TV y yo no la veo. Mira, ahí sale por lo menos mi nave, el Corsair. Sé que no lo he perdido. Vamos a ver si lo puedo lutear. Aquí está el tío, eh. Aquí está el tío. Pero la armadura está guapa, mira, para mí. Entonces, creo que no tiene amigos. Creo que lo puedo arrastrar. Entonces, vamos a hacer drag body. Ah, pero en lugar de arrastrarlo, mira, porque lo puedo arrastrar así, ¿ves? Entonces, lo puedes ir llevando así. Pero no, mira, el arma extra la voy a pillar. Voy a soltarlo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vale, vale, vale. Quieto, quieto. Quieto, quieto, quieto. Deja de draguearlo. Drop body. Vale, vale. El arma estaba por aquí y ya la he perdido. Ah, no, está aquí. Este me la equipo. Es una como la que tengo yo, eh. Me cabe aquí detrás. Ya tengo las dos, vale, perfecto. En lugar de hacer esto vamos a ser inteligentes. Para eso tengo un rayo tractor. Ajá. Un rayo tractor lo vamos a llevar aquí. Igual lo meto hasta dentro de... Y luego ya dentro de mi nave tranquilamente me lo... Digo... Digo... Le quito las armaduras. Vamos a dejarlo aquí. Ahí estamos, amiguito. Tú ahí. No te preocupes. Eh. Ahí. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver, amiguito. Luego te veo. Vamos a entrar aquí dentro. A ver si me matan tengo un respawn que es lo que yo quería. Por eso es tan guapa el Nursa, ¿sabes? Aparte del... del... del tanquita. Una vez que te bajas los frames han mejorado muchísimo, eh. Los frames iban muy mal cuando estás en el vehículo. Aquí dentro tiene que haber peña, eh. Pero no los oigo, eh. Si hubiera peña los oirías. A ver. Otra vez tuve que hice otra misión de estas. El tío estaba dentro. Dentro de los... de uno de los módulos. Aquí se puede entrar, eh. A ver, Manuel. Todo este tipo de cosas estoy seguro que se pueden lootear. ¿Ves? Por aquí puedo arrastrarme. Y aquí puede haber peña perfectamente. Por menos de la IA. ¿Ves esto qué es? Esto verde. Esto yo lo puedo lootear. ¿Ves? Fíjate. Este lo puedes lootear. Pues si te... si te vienes aquí con tu nave lo sacas. Aunque no sé por dónde coño lo sacas. Esto es tóxico. Son tóxico waste. ¿Esto qué es? Son cosas. Y aquí hay... metales. O sea, aquí hay mierdas. El problema es que no las puedes sacar. ¿Por dónde coño las sacas? Si se pudiera cortar esto con el oxytorch. Lo que me gusta de estas citizen es que si te matan es una jodienda. O sea, respawneas a tomar por culo. A no ser que hayas hecho lo que he hecho yo. El miedo a morir es mucho por la putada que conlleva. El perder tu nave todo lo que tenías porque responese a un sitio pero tu nave se queda aquí. ¿Sabes? Es la gran jodienda. Vamos a acercarnos un poco andando hasta esa zona. Pero os voy a intentar mirar. Claro, es que no me he traído ninguna... No parece que haya más movimiento por aquí. Estoy haciendo por hacer porque ya me han dado los 15.000 pero simplemente estoy viendo qué cosas se pueden sacar de aquí. Por curiosidad. Aquí seguro que tiene que haber cosas para lutear. Pero igual ya las han luteado antes. Si hubiera piratas se les escucharía porque otras veces están en un crash site y se les oye. Se les oye hablar diciendo ¿Eh? ¿Qué coño pasa aquí? Componentes. ¿Veis aquí? Cosas. ¿Qué es esto? Luteo hay. O sea, hay cajas. Lo que pasa es que aquí no hay. Pero se puede lutear en esta citizen ahora mismo. En los bunkers y hay varios sitios ahí que habéis visto. Bueno, de entrada he matado al tío. El tío le puedo quitar la armadura. Yo creo que debería ir de aquí. Porque ya estoy jugándome la mucho. Vamos a volver a nuestro a nuestro Nursa. Y la nave te quitamos todo al tío. A ver, haber aparcado a cinco kilómetros yo creo que ha sido una buena idea. Porque sí, es un coñazo ir y volver con el vehículo. Ahora también tenemos el riesgo de reventarnos el vehículo con alguna roca. Aunque es bastante duro. Vale, vamos a cerrar aquí. Tú aquí conmigo te vienes, amigo. Luego vemos lo que tienes. Venga. Vamos a ponernos en el driver's seat. y nos vamos. Los frames han mejorado ahora. Yo creo que han bajado los frames porque he reventado naves por aquí cerca. Entonces, como que el server tiene que gestionar, pues cuando he reventado la nave del jugador y he reventado la putlass que había antes, tiene que gestionar todo lo que cae, lo que tenía dentro. No, pero sí, sí que bajan los frames cuando vas en vehículo. Ya está, ya estamos a 1,8 kilómetros. Cuidado ahora que es cuando ocurren los accidentes. Cuando nos venimos arriba. Pero ya vemos la llanurita esta. Ya vemos la nave ahí. Está muy cerca. Venga, adentro. Luces. Ahí está, la luces. Y yo todo el rato sin luces, eh. Y antes lo que pasaba que no podía subir, fijaos, que bien sube por la rampa ahora. Pero que bien sube por la rampa. Qué maravilla. Vamos, las luces. Vamos a apurarlo adelante de todo porque saldremos por el lateral. Ahí está. Quitamos motor. Quitamos energía. Ahí está. Todo completamente apagado. Aunque esté totalmente apagado, el respawn sigue funcionando, eh. Saldremos por el lateral. Cerramos la cabina. Está la rampa. Close. Qué maravilla. Pero qué maravilla. Qué maravilla, señores. Vamos a quitarnos el casco para celebrarlo. Qué maravilla. Qué maravilla. Y ahora vamos a dejar un par de cositas aquí. Al final no he looteado, pero bueno. Me voy a sentar. A ver, no es realista. Yo sé que no es realista, pero vamos a salir antes de aquí. Lo realista sería que no me dejasen sentarme con el mochilón, ¿vale? Que en el futuro no se podrá con el mochilón y las dos armas colgando que llevo. Pero bueno, me voy a ir de esta zona y luego en el espacio de la revés. Ahora con este mochilón yo no me tendría que poder sentar. Pero bueno, vamos a irnos de aquí y luego ya veremos. Y vámonos atrás. Una maravilla, ¿eh? Por cierto, fijaos que chulada la nave con las luces que no tiene que ver como cuando las hemos visto antes. Sigue siendo oscura, sigue siendo industrial, sigue siendo dura, dura de ver, pero no tiene nada que ver. ¿Vale? Vamos a irnos aquí. Vamos a dejar las armas donde deben de estar. Es decir, ya tengo dos armas. Es decir, la que yo tenía que es esta. Y la vamos a poner aquí. Esta es la que yo tenía y esta es la que he luteado de nuestro amigo que es el mismo tipo de arma y la vamos a poner a su lado. Ahí está, perfecto. Y luego vamos a ver qué es lo que tenía nuestro amigo. Por lo menos la armadurilla esta. Que no está mal para tener otra armadura. Yo creo que la podríamos incluso dejar aquí dentro del URSA para emergencias o en algún otro lado. Entonces, abrimos la rampa. Ahora necesitaremos la mochila esta para poder sacar las cosas. Vamos a sacar al tío este de aquí que es donde mejor lo haremos. Vamos. Ahí. Vente para aquí. Vente para aquí, cordero. Vamos a cerrar. Y luego después de después de que hayamos hecho lo que teníamos que hacer contigo te lanzaremos al espacio. Así que vamos a darle a lutear. A ver qué se puede hacer. Abrir el inventario. Yo creo que vamos a abrir el inventario directamente y así podemos ver todo lo que tiene. Fijaos, fijaos. Oye, está guapo este casco, ¿eh? El Oracle Helmet lo voy a poner aquí, aquí. Vale. Tiene estas piernecillas. Ya no me deja pillarlas. Bueno, pero vamos a sacarlas y las dejarlas aquí en el suelo que no las perderemos. Podemos pillar también esto que es. No, los brazos. Claro, es que ahora el rollo es que, bueno, el Medpen me lo voy a poner aquí. Estos son del SMG que me viene muy bien también tenerlos. Entonces esto me lo voy a poner aquí también y aquí. Vale, entonces ahora podríamos sacar las cosas y ponerlas, por ejemplo, esto ocupa 39, ¿vale? Por eso a lo mejor. Bueno, esto 39 no sé qué es. Igual es que está tocado. No sé. No creo que tenga daños. No sé esto del 39% que será. Si yo hago así y lo tiro aquí ¿se perderá o se quedará aquí? Ah, vale, perfecto. Esto es lo que yo quería. Se lo sacamos. Exactamente. Igual que el trajecito este también se lo sacamos. Se puede sacar. Ah, no me deja sacárselo. ¿Por qué? Porque tiene los brazos todavía aquí y tiene las piernas. Vale. Entonces ahora tenemos aquí todos los paquetitos que le hemos quitado que cada uno está. Esto lo tiene que mejorar. En lugar de verse en forma de paquetito lo que tendrías que poder verlo es con la forma que tiene. Pero bueno. Y ahora esto yo creo que sí que me cabe aquí. Vale. Vale. Entonces ahora este ya no tiene nada. Nuestro amigo ya me pongo el casco. Aunque creo que ahora mismo si abrimos hay como una especie de campo de fuerza que no se va el aire. Pero bueno. No me fío. Muchas gracias por tu servicio. Adiós. Lo dejamos por ahí flotando en el espacio. Muchas gracias y hasta pronto. Bueno amigos pues aquí vamos a dejar esta aventura espacial. Dejadme en los comentarios si queréis que suba más Star Citizen. No esperéis que haga series ni nada que un capítulo tenga relación con el anterior. Yo simplemente voy subiendo cosas extractos gotitas de cosas que a mí me gustan. Meto algún roleo meto alguna misión sin rolear como esta simplemente comentando el gameplay que está surgiendo. Quiero comentar también cuando dentro de muy poquito nos metan esa exo armadura para cargar para cargar cajas que es la leche porque se parece muchísimo a la de Alien y se abre la veda para exo armaduras de combate que ya han dicho que las van a hacer. En fin. Yo creo que tiene tiene para mí en mi vida tiene un hueco muy 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 importante estas dicen que creo que va a funcionar muy bien estoy muy ilusionado no sé si en el futuro me cagaré en la leche y ya me desilusionaré pero de momento estoy muy contento y eso es lo que tengo que mostrar en el canal que estoy muy contento y recordar todo se puede hacer con dinero de juego la inmensa mayoría y ya no hay que comprar las cosas salvo que quieras hacerlo y la gente con un pack básico que creo que vale menos de 40 euros pues puedes probarlo todo y ganar dinero de juego y hacer las mecánicas y jugar con tus amigos y luego tienes cada muy poquito tiempo tienes flight weeks gratuitas que realmente es el peor momento para probar el juego porque es cuanto peor van los servidores pero bueno es gratis y puedes testearlo gratis sin más nos vemos en futuros vídeos en Overspeed y saludos espaciales y saludos espaciales